El presidente de México Llega el presidente de México a la mitad de su sexenio, sin avances en materia de salud y educación. Con la entrega del informe de gobierno de Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, se pierden las fiestas populares. Inician las celebraciones del mes patrio en Playa del Carmen con el izamiento de la bandera mexicana. Hoteleros no prevén despedir a sus trabajadores, ya que continúa la buena ocupación. Gran parte de los empresarios de la zona sur de Quintana Roo se encuentran endeudados ante el complicado panorama económico que existe. Continúa el arribo de sargazo en las playas de Cancún, aunque la cantidad es cada vez menor. Inversionistas pretenden instalar una planta procesadora para producir abono con estas algas. Ciudadanos de Cozumel ya no confían en la policía judicial. Aquí le contamos los hechos. Consideran abogados que hay muchas deficiencias en materia de seguridad previo al tercer informe presidencial. Bienvenidos a Notivisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Notivisión. Yo soy Pedro Mart y ya estamos listos para llevarles toda la información que se ha generado en la península de Yucatán. Antes les proporcionaré nuestros números telefónicos para que estén en contacto permanente con nosotros aquí en Cancún. Nos pueden llamar al 843-6500 y del interior de la República sin costo al 01800-226-2510. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales para su mayor comodidad en Facebook, tu canal 10, en Twitter, arroba tu canal 10 y en nuestro diario digital, noticiascanaldies.com. Comenzamos con toda la información hoy, martes primero de septiembre. La CROC y la Confederación de Trabajadores y Campesinos disputan el contrato colectivo de trabajo de Autocar. Además, anuncian paro en caso de que no se realice el recuento de personal, como estaba programado para hoy. Los sindicatos CROC y CTC disputan el contrato colectivo de trabajo de la empresa Autocar y estaba programado para este martes 1 de septiembre realizarse el recuento de personal entre los 600 empleados para que decidieran de manera libre. Sin embargo, no se presentó la actuaria Maritza Medina y tampoco Javier Ernesto Rosado Sauri, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje Nº 3. Los trabajadores enardecidos acusan que hay indicios sobre corrupción entre las autoridades del trabajo. Iniciamos el movimiento porque los compañeros así lo pidieron. Aquí el pseudo dirigente ahorita Arnulfo nos decía hace dos, tres años, con medio millón de pesos la Junta Local, un bazucazo, la tenemos comprada. Y nuevamente estamos viendo la corrupción que existe en la Junta Local. Medio millón de pesos a nosotros, a algunos compañeros lo saben, que decía él, con medio millón de pesos ahorita ya mandamos y vamos a aplazar esto. La CTC es un sindicato patito, no va a hacer nada la CTC, nos menosprecia al fulano. ¿Dónde está? Él mismo, en la caja de ahorro, le robaba a todos los compañeros, hay presentes. Desde las ocho de la mañana estaban presentes los trabajadores y no dejaban entrar ni salir las unidades. Por momentos se presentaron algunas escaramuzas, toda vez que había esquiroles contratados por la CROC, otros que estaban amenazados de no integrarse con la CTC. Queremos recuento, queremos recuento, queremos recuento, queremos recuento, queremos recuento, queremos recuento. Si no se lleva hoy a cabo el recuento, nosotros hoy entramos a trabajar con los trabajadores. Porque los trabajadores ya no quieren ver. ¡Vamos, vamos, vamos! En la Cámara, Luis Más, informó para la División, Augusto Ortiz. ¿Presentarán socios fundadores de la empresa de transporte público Maya Caribe una denuncia penal ante la PGR en contra de directivos del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo? Socios fundadores de la empresa de transporte público Maya Caribe anticiparon que presentarán una denuncia penal ante la PGR en contra de directivos del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo por enajenar, sin ninguna facultad legal, sus concesiones para saldar deudas del sindicato. José María Ávila Gamboa indicó que en 1979 un grupo de socios del sindicato de taxistas se unieron para integrar la cooperativa Maya Caribe, que no tiene ninguna relación legal con el sindicato de taxistas, según consta en su acta constitutiva. Sin embargo, en la primera asamblea que celebró el actual secretario general, Eric Castillo, decidió enajenar 106 concesiones para pagar 70 fondos de defunción e invalidez por 450 mil pesos cada uno, mismos que fueron cobrados y gastados en administraciones pasadas. Y en razón de que se nos ha despojado en parte de nuestro patrimonio, hemos tomado la determinación de que si el que nos causó el daño y el gobierno del estado no interviene políticamente, para que se nos repare el daño ocasionado, nos veremos en la necesidad de resolver este problema a través de la Procuraduría General de la República, porque se han cometido delitos del orden federal, como es el lavado de dinero, dinero de procedencia ilícita, evasión fiscal, y lo que resulte. Confío en que una vez que el gobierno estatal y el propio sindicato se enteren de la intención de los socios de Maya Caribe, restituyan las concesiones, de otra manera procederán legalmente. Sin tener ninguna facultad legal, porque son dos personas morales completamente distintas, como es el sindicato de taxistas y la sociedad cooperativa. Es indudable que en una asamblea del sindicato se traten asuntos de una cooperativa, y mucho menos de enajenar las concesiones de la cooperativa. Acompañado por varios socios afectados, indicaron que darán un tiempo razonable antes de presentar la denuncia ante la PGR, pues ya está elaborada. Con imágenes de Giovanni Tamayo, para Notivision, Patricia Vázquez. Choferes de Autocar son contratados para ganar sueldos de 10 mil y 11 mil pesos, pero en realidad ganan 200 pesos mensuales. Además, ellos dicen estar cansados ya de la Croc y de Mario Machuca. Los choferes de Autocar en Cancún son contratados para ganar hasta 11 mil pesos mensuales, pero en realidad ganan 200 pesos a la semana, toda vez que son objeto de explotación laboral. Los dirigentes sindicales de la Croc, que dirige Mario Machuca, les quitan dinero y les cobran intereses sobre intereses por préstamos. Solicitan personal con suelo competitivo de 6 mil 700 a 11 mil. Díganme, ¿quién gana eso, compañero? 6 mil o 11 mil. ¡Vale! ¡Vale! Aquí está un sobra de un compañero, lo que viene cobrando, mire, 563 pesos. ¿Eso no te cobran? Extraordinario. Aquí está otro, aquí está otro, otro donde está cobrando 316 pesos. Todavía nos cobran unas diferencias que ni siquiera alcanzamos a pagar. Y está sacando dinero, Carrillo, de aquí, de los trabajadores para Guatemala. Diferencia en liquidación, 974 pesos. Y gano 180, ¿cuándo la pago? Es por ello que prefieren cambiar de sindicato y pasarse a la CTC, de tal forma que mejoren sus condiciones. Anunciaron que van a realizar paro de labores y no dejarán que circulen. Ya han demostrado que somos una gente pacífica y trabajadora. Tan fácil que, caballeros, nosotros queremos respuesta. No hay nada en contra de la empresa, y ustedes bien lo saben. El juez es sindical, no sé por qué la empresa, y como acaban de decir ahí los señores, ¿por qué se mete la empresa? Ándale. Sí, nosotros estamos peleando con la empresa, nuestro problema es laboral y es cuestión sindical. ¿Sí me entendió? Entonces, yo no sé por qué Autocar se tiene que meter, tan limpio que es. En la cámara, Luis Más informó para Notivisión Augusto Ortiz. Los hoteleros de Cancún no prevén despedir a sus trabajadores, ya que continúa la buena ocupación. Los hoteleros en Cancún pronostican una buena temporada en los meses que se consideraban críticos para el destino. Las temporadas más bajas de Quintana Roo, de Cancún, son del 20 de agosto al 20 de diciembre aproximadamente. No es el caso en esta ocasión. El año pasado tuvimos en general muy buenas ocupaciones en esos cuatro meses, ocupaciones que ya quisiera la República Mexicana a cualquier destino del país y de otros lugares tener en temporadas buenas. Y no vemos que vaya a haber una excepción en este año, al contrario, creemos que va a ser ligeramente mejor que el año pasado, que fue bueno el año pasado, posiblemente alrededor de un 5% en ocupaciones. No prevén un despido de los colaboradores. Debido a la ocupación, no han tenido que recurrir a los descansos solidarios o vacaciones de los trabajadores. No va a ser el caso de otros años tampoco de dar de baja mucho personal. Y no va a ser el caso porque hasta ahora hemos tenido ocupaciones muy altas en lo que va del año y los hoteles no han tenido oportunidad, no han tenido ocasión de dar vacaciones o algunas veces hasta descansos y todo lo demás. Entonces ahorita la baja de personal va a ser mínima porque precisamente se va a aprovechar para dar vacaciones. Creo que tampoco va a suceder lo de otros años de los descansos de que vete un mes y te pago 15 días. En la cámara Germán Espiridión para Notivisión, Linda Aguad. Con la entrega del informe de gobierno del presidente de México al Congreso de la Unión se pierden aquellos días cuando aquellos informes se convirtían en toda una fiesta popular y es que la creciente manifestación de expresiones políticas encontradas en los partidos lograron que sexenio tras sexenio se perdiera, lo que conlleva un informe donde incluso se llevaba a cabo un recorrido por las calles del centro de México previo a la presentación de este informe a la Cámara de Diputados. A partir de 1994 con la llegada de Carlos Salinas de Gortari la oposición levantaba la voz para interrumpir los informes lo que dio como resultado que se terminara. Con esto, más tarde, con la entrada del panista Vicente Fox a la presidencia de México se entregaba un informe en cientos de cuartillas y el mandatario enviaba un mensaje a la ciudadanía sobre los logros del año en turno. Ahora sigue la misma tradición el evitar que haya desmanes en la Cámara de Diputados tras el cuestionamiento sobre las obras o las cuentas del gobierno y que se convertían en un verdadero conflicto. El informe da cuenta de las acciones emprendidas para que el Estado mexicano cumpla con su misión fundamental de proteger la integridad, libertades y derechos de los ciudadanos así como para garantizar la aplicación irrestricta de la ley en todo el territorio nacional. Los informes del gobierno tenían la característica de ser largos y tediosos se llevaban a cabo en un máximo de cinco horas como el caso de José López Portillo o su antecesor Luis Echeverría Álvarez. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llega a la mitad de su sexenio sin tener avances en materia de salud, educación y seguridad. El presidente Enrique Peña Nieto llega a la mitad de su gestión sin brindar los resultados que exigen los ciudadanos en todos los rubros. Educación, salud, seguridad, lamentaron representantes de organizaciones civiles. Estamos exactamente a la mitad de este sexenio, un sexenio colmado de sangre, de feminicidios, de ataques a periodistas y de violación a derechos humanos. Lo que esperaríamos ver las asociaciones civiles del licenciado Enrique Peña Nieto es asumir una responsabilidad al respecto y asumir un claro compromiso. La presidenta de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos, Rosa María Márquez, sostuvo que la ciudadanía tiene un rechazo palpable y tangible, por lo que el presidente no puede lanzar las campanas al vuelo porque eso sería un engaño. La presidenta del Consejo Estatal de Mujeres, Eva Aguilar, dijo que las carencias en la actuación del gobierno federal se perciben en todos los rubros, como seguridad, educación. Pues de salud, mira, yo creo que las instituciones ya están declaradas incompetentes, lo podemos decir con el Seguro Popular, por un lado. Es verdad que sí, hay Seguro Popular para toda la gente que no tiene ISTE y seguro, pero tú llegas y para que las atiendan, ¿sí? Para que el Seguro Popular pueda funcionar con toda la demanda que tiene, con todos los nuevos beneficiarios o pacientes, ¿sí? que necesitan ampliar las estructuras médicas de todo, de servicios, y eso no ha ocurrido. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay una saturación. Pidió que en el informe del gobierno no se maquillen las cifras para conocer la situación exacta que guarda el país. Con imágenes de Giovanni Tamayo, para Notivision, Patricia Vázquez. La hotelería espera que a pesar de los cambios en el gabinete de gobierno, habrá continuidad en los proyectos con la Semarnat, y en cuanto al caso del turismo, dan el beneficio de la duda al nuevo titular, del cual se desconoce su desempeño fuera del ámbito aquí. Vamos a la nota. La hotelería de Cancún espera que a pesar de los cambios en el gabinete de gobierno, haya continuidad en los proyectos con la Semarnat. El señor Paquiano, que es el que tomó a la Semarnat, era subsecretario, pasa secretario, y él era el que estaba autorizando el control de los recursos vía la Semarnat, por lo cual consideramos que va a haber continuidad en el sistema. En el caso de turismo, dan el beneficio de la duda al nuevo titular, del cual se desconoce su desempeño fuera del ámbito financiero. Bueno, nosotros consideramos que el señor de la Madrid, de la Madrid Cordero, pues era un magnífico financiero, creo que es un magnífico administrador, pero pues no sabemos todavía, no conocemos todavía su actividad en el campo del turismo. Veremos el asunto y el comportamiento, estamos buscando rápidamente, y lo haremos a través del señor gobernador, el acercamiento rápido, porque eso no se puede parar. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivision, Linda Aguad. Los invito a que naveguen en nuestra página de internet, www.canaldies.tv, para que sigan toda nuestra programación, así como nuestros diferentes programas, y las noticias que se están generando minuto a minuto. Vamos a un corte comercial y regresamos a Notivision. Ya estamos de regreso en Notivision, y es momento de ver las noticias más importantes generadas el día de hoy, en Solidaridad. Con el izamiento de la Enseña Patria, comenzó este primero de septiembre el más mexicanísimo de todos los meses, en una ceremonia sencilla. La bandera, de varios metros de largo y una extensión maravillosa, fue transportada desde Palacio Municipal hasta la explanada, en donde estela esta bandera, para izarla poco a poco, mediante un dispositivo electrónico, dada la enormidad del lábaro patrio. La ceremonia, encabezada por el oficial mayor del gobierno, Rafael Castro Castro, el secretario Juan Carlos Pereira, diversos concejales, y los directores de las áreas policíacas, comenzó con el toque de bandera, que fue entonado por la banda de guerra de la Corporación Policiaca Preventiva. El izamiento de la bandera duró varios minutos, y posteriormente fueron entonados el himno al Estado y el mexicano. El oficial mayor explicó, que serán muchas las celebraciones tradicionales independentistas, que se realizarán durante este mes patrio. El presidente municipal, Mauricio Góngora, ha instruido que este mes de septiembre, pues que como tradicionalmente se hace, lo iniciemos con el evento que acabamos de presenciar, que es el izamiento a la bandera, como símbolo de toda la grandeza que es nuestro México. Posteriormente tendremos diversos eventos cívicos. El día 13 tenemos la conmemoración de la gesta heroica de los niños héroes. El día 14, el aniversario de la anexión de Chiapas a la República Mexicana. Y posteriormente el día 15, con diversos eventos en todo el día, entre los cuales destaca el grito de independencia, la liberación de presos, que también es una conmemoración de lo que hizo en su momento el padre Miguel Hidalgo y Costilla, que será presidida por el señor presidente municipal, Mauricio Góngora. Y además, para toda la gente, pues tenemos la presentación de un grupo que en su momento el presidente municipal anunciará. Rafael Castro Castro dijo también que en este mexicanísimo mes de septiembre, el 19, el presidente Mauricio Góngora rendirá su segundo informe de gobierno. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata. Pablo Alcocer Góngora, presidente de la Cámara de Comercio y Solidaridad, comentó que hay varias propuestas para los diputados. Lo primero que se les pide es hacer una sinergia positiva. Y es importante que antes de actuar se les tomen cuenta y que se realicen acciones en conjunto. Nosotros como comercio y empresariado, sí hay varias propuestas. Esperemos que en breve los diputados, sobre todo los de nuestro distrito, pues se acerquen y platiquemos al respecto de las inquietudes que tenemos en materia legislativa. Y esto, bueno, con el fin de hacer una sinergia positiva. Bueno, a veces los legisladores toman decisiones sin preguntar o sin tomar en cuenta las opiniones de los sectores. Digo, no quiero decir que esto sea una generalidad, pero sí es importante ese acercamiento entre nuestros legisladores y obviamente los sectores. Así lo dijo a Notivision. En entrevista espera que la nueva legislatura se lleve en orden y con una buena interacción con la Cámara de Comercio y Solidaridad. Para Notivision, Perla Martínez. Durante esta noche, será cerrado el tráfico vehicular en los puentes a desnivel de norte a sur por el mantenimiento que dará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a esa importante arteria, por lo que el Director General de Seguridad Pública, Martín Estrada Sánchez, dijo que las dependencias bajo su mando realizarán operativos de información y cuidado para los conductores para que extremen precauciones y anunció también que los vehículos pequeños sí podrán transitar por la ciudad. Van a reencarpetar lo que es el puente. Se tenía previsto para que empiecen a partir de hoy, de ayer a la noche, vaya. Pero por cuestiones del tiempo empezó a llover y nada por la gente. Los técnicos encargados de eso dijeron que se suspendía momentáneamente y iniciaban hoy. Por parte de la Policía, de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, nosotros vamos a hacer el dispositivo para desviar y orientar a la gente los desvíos que tienen que tener. En este caso, los vehículos ligeros van a entrar a la ciudad, los vehículos pesados van a ir por el arco vial, ¿sí? Para que carlos se van rumbo ya sea a Tulum o para Mérida, cualquiera de los vehículos pesados, porque vamos a cerrar el puente hasta que se termine la obra. Va a iniciar de norte a sur, concluyendo ese tramo y viceversa, de sur a norte, el otro tramo. Señaló en entrevista que los vehículos pesados serán desviados por el arco vial para que salgan por Plaza Maya o la carretera federal de Nuevo Oshkán, Mérida. Los vehículos pesados no van a seguir todo derecho, o sea, bajo el puente hasta agarrar la otra por los sindicatos de taxistas, simplemente van a desviarse para que agarran. Desde el arco vial, los vehículos pesados ahí van a doblar a la derecha, para agarrar la ruta, para agarrar la ruta y salirse por Plaza Maya o se van a Parameda, la ruta que quieran ir, y los vehículos ligeros normalmente aquí en la ciudad. Solicito a la población que manejen con precaución y que salgan antes de su destino para evitarse mayores contratiempos al atravesar por Playa del Carmen. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. Me dan vergüenza cita el ciudadano Pedro Chacón Morales en relación a los operativos de tránsito que monta la policía preventiva para revisar la documentación de las motocicletas, porque asegura el agraviado que violaron sus derechos e infringieron el artículo 30 del mismo reglamento vial. En el artículo 30 dice que no pueden hacer eso, que es ilegal. Entonces, yo estoy indignado porque ellos se hacen cosas ilegales justificando una legalidad. Ellos, su trabajo es hacer valer las leyes, ellos no son la ley. Es un abuso de autoridad, es un abuso de poder de parte de las autoridades. Y eso pasa diario, ¿no? Yo realmente lo que quiero es que dejar un precedente, ¿sí? Porque eso me pasa a mí y le pasa a un vecino y le pasa a todos aquí en Playa del Carmen y nadie hace nada. Reitero que es una vergüenza que el turismo nacional e internacional vea como en México se revisan los conductores de motocicletas y vehículos, violando los derechos de todos. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. Javier Cetina, director de Fiscalización y Cobranza de Solidaridad, comentó a Notivision que se realizaron más de 40 decomisos en la temporada vacacional en el área de Playa y Zona Centro, teniendo decomisos que van desde pizzas hasta módulos de información. Los decomisos que hubieron fueron alrededor de 40 decomisos entre frutas, algodones, se decomisaron pizzas, se decomisaron lentes, gorras, camisas, chanclas. Mayormente lo que pues va, tratan de vender y lo que más se vende en esas fechas, las épocas de que van a la playa y todo, las chanclas, las gorras, todo eso fue lo que más se decomisó acá. Para Notivision, Perla Martínez. Es hora de ir a una pausa y regresando tendremos toda la información de Chetumali y Cozumel. Gracias por continuar con nosotros. Y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Canal 10 en Cancún, Quintana Roo. Y es hora de enlazarnos con Chetumal. Allá se encuentra nuestro compañero Juan Pablo Hernández. Adelante, Juan Pablo. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde Chetumal, la capital de Quintana Roo, así como también a nuestros televidentes. Mucha información desde esta ciudad, entre ellas precisamente la declaración que emite el Secretario de Seguridad Pública del Estado, en donde señala que se van a equipar las patrullas de la Corporación de la Policía Estatal con cámaras de vigilancia interna en la que se busca tener elementos de prueba ante cualquier circunstancia, delito o acciones de los policías. Vámonos con esa información y más desde Chetumal. La Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo ha iniciado con la colocación de cámaras de videovigilancia a las patrullas de la Corporación con la finalidad de documentar el actuar de los elementos policíacos durante la comisión de un delito o la atención de un llamado de auxilio. Las videograbaciones servirán para la integración de las carpetas de investigación, así como disminuir el número de quejas ante la CDH ECRO. Nosotros estamos ya instalando, empezando a instalar en nuestras patrullas un sistema de videovigilancia con el objeto de poder revisar, tener en grabación todo el proceder policial a la hora de la comisión de algún delito o cuando acuden las patrullas a cualquier llamada de auxilio. Durante el primer semestre del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo recepcionó más de 800 quejas de ciudadanos que han denunciado violaciones a sus garantías individuales originando nueve recomendaciones. Las corporaciones policíacas son las que encabezan la lista de denuncias que buscan ser disminuidas con el nuevo sistema de vigilancia con la que contarán las patrullas de la Corporación Calapar servirán para la integración de carpetas de investigación. Es un proceso que va a ser lento por el tiempo que vamos a requerir. Ya empezaron a llegar los equipos, aquí dependemos de un proceso de licitación y ya empezaron a llegar los equipos, me informaban de que ya vamos a empezar a equipar las patrullas. El sistema de videocámaras ya han sido licitados ante proveedores quienes ya han entregado los primeros sistemas de videovigilancia a la Secretaría de Seguridad Pública que a su vez ha comenzado con la instalación de estos equipos. En la víspera del proceso electoral 2016, en donde se elegirá gobernador, presidentes municipales y diputados locales, en Quintana Roo se muestra en la población hartazgo social y desilusión lo que ha causado mucha abstención de participar a para elegir entre aspirantes señaló el presidente de la agrupación política Fuerza Social por Quintana Roo, Manuel Aguilar Ortega. Detalló que eso no es privativo de la entidad, sino de todo el país. Vemos un hartazgo social en función de la opacidad en la rendición de cuentas de los recursos públicos, vemos actos de corrupción, vemos actos poco claros en las acciones que hay muchos actores que así se manifiestan. Y entonces quien aspire tendrá que ser una persona que genere esa confianza a partir de estos principios. Y por supuesto que la sociedad está tan desilusionada en general de los actores políticos que por eso vemos también altos índices de abstencionismo y la poca participación ciudadana. Y parecería ser un círculo del que no salimos. Manuel Aguilar Ortega señaló que todo ese conjunto de actos que se han visto y se ven de los actores políticos y servidores públicos, en donde no rinden cuentas y si por el contrario se han enriquecido el amparo del poder, ha generado este sentimiento de desilusión que genera la poca participación de la población en procesos electorales. Por ello, no sería raro que en estas próximas elecciones el abstencionismo sea un factor determinante en los resultados de esta votación futura. Plantilla laboral del gobierno del estado no reducirá, pese al presupuesto cero que aplicará el gobierno federal en todas las entidades del país a partir de 2016, así lo dio a conocer la oficial mayor Rosario Ortiz Yeladaqui. La plantilla de personal no será tocada hasta ahorita, no tengo ninguna instrucción por supuesto y todos estos renglones que te menciono sí ya tienen una reducción desde siempre. El gobierno federal ya anunció que hay una restricción importante, sin embargo en el gobierno de Roberto Borja Angulo, desde el inicio de su administración, nos abocamos a seguir sus instrucciones respecto al gasto racional de todos los recursos y que tratáramos por todos los medios y así lo hemos hecho en minimizar lo más que podamos los gastos. Cabe señalar el presupuesto base cero proyectado para el próximo año busca reducir gastos de operación en programas públicos que no contribuyen con los objetivos gubernamentales, sin embargo la oficial mayor aseguró esto no acarreará afectaciones para el personal que actualmente elabora en el gobierno del estado, pues ya sería una reingeniería que fue llevada a cabo en el 2013 en donde se redujo con mil personas la plantilla y se han reducido gastos en viáticos y combustible. Con el periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo 5 de septiembre, iniciará el tercer y último año de ejercicio constitucional de la actual legislatura y ya se han realizado todos los preparativos para la recepción del cuarto informe de gobierno, siendo los temas de mayor interés la seguridad, la salud, la educación, el conflicto limítrofe y otros que serán analizados en las comisiones, afirmó el presidente de la gran comisión, Pedro Flota Alcocer. Nos preparamos en términos logísticos como es de suponerse, pero estamos también en comisiones preparando la revisión de cada uno de los sectores del informe, quiero decir de las áreas de interés, no solamente las que más interés despiertan, digamos el tema educativo, el de salud, sino todos los que cuando menos en comisiones están designados, el asunto limítrofe, el de seguridad, el de medio ambiente, etcétera. Explicó que entre otro de los temas pendientes en la actual legislatura es la creación de Puerto Morelos como un nuevo municipio en Quintana Roo, cuyo avance es considerable según el legislador, así como la reforma electoral que aplicaría en las elecciones del próximo 2016. Endeudados, la mayor parte de los empresarios de la zona sur en Quintana Roo ante el panorama económico complicado que ha sido este año 2015, indicó el empresario Manuel Alcocer Domínguez. La parálisis económica y el nulo flujo de efectivo que vive la capital de Quintana Roo ha hecho que más del 90% de los empresarios se metan con financieras o con bancos con préstamos superiores a los 100 mil pesos y estén con problemas para poder pagar sus mensualidades respectivas. Por lo mismo de la falta de liquidez, una empresa para crecer, la única manera que hay es con opción a los créditos y realmente los créditos a la larga te van golpeando y con las ventas bajas te hacen sufrir. Entonces el empresario vive endeudado prácticamente siempre, la gran mayoría de los empresarios viven endeudados y algunos entre esa deuda que van pagando, algunos se enredan y se les complica la situación y entre un 90% de los empresarios en general para crecer, esa es su forma de crecer. Señaló que esta situación podría verse un poco más complicada para el próximo año ya que se vislumbra posibles ajustes por parte de la federación que harían aún más compleja la situación económica de los empresarios. Cito por ejemplo que la carga tributaria se hace cada vez más pesada para tanto los empresarios como los que están como causantes y eso es lo que está dando un país sometido en el que no existe superación ni estabilidad económica en general en esta ciudad de Chetumal. En una situación muy lamentable se encuentra el sector empresarial de Chetumal, la capital de Quintana Roo, ya que más del 90% de los empresarios locales se encuentran endeudados con instituciones financieras por solicitar préstamos para salvaguardar sus negocios. El sector atribuye el problema a la falta de liquidez, a la parálisis económica y el nulo flujo de efectivo que se vive en la zona sur del estado. Es decir, los empresarios aseguran que los chetumaleños no tienen dinero para gastar como antes. Sin embargo, y curiosamente, en los últimos meses se ha notado en Chetumal la instalación de nuevas y gigantes empresas foráneas, lo que parece contradecir la creencia del empresario de que no hay dinero en la capital quintanarroense. Hace poco se inició la construcción del centro comercial denominado Capital Center, mismo que contará con 43 locales que incluirán bancos, gimnasio, lavandería, sport bar, tiendas, entre otros. Recientemente se inauguraron dos hoteles de cadenas internacionales, un home depot, y más tarde se apertura una nueva tienda Superbodega Horrera, frente a otra plaza que cuenta con un supermercado y varias salas de cine. Por si fuera poco, de pronto Chetumal comenzó a plagarse de farmacias, tiendas, Oxxo y gasolineras que se encuentran en todas las esquinas de la ciudad. Entonces, si día con día se instalan más negocios en la capital, debería significar que en realidad sí hay flujo de dinero. Significaría que sí hay dinero para comprar en todos esos nuevos establecimientos. Lo más probable es que los capitalinos estén sobreendeudando como los empresarios locales, pues en estos nuevos negocios sí son bienvenidas las tarjetas de crédito bancarias e incluso algunas manejan sistemas de compras a crédito, cosa con la que no pueden competir los comerciantes chetumaleños. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez. Incrementarán el presupuesto anual a la Universidad de Quintana Roo que en el 2015 fue de 375 millones de pesos ante el incremento de las unidades académicas en el Estado y las necesidades de cobertura. Sin embargo, de no lograrse por aportaciones estatales y federales, será por ingresos propios ofreciendo cursos de extensión y vinculación, entre otros, declaró el rector de esta institución, Ángel Rivero Palomo. Estamos construyéndolo, aproximadamente el presupuesto del 2015 es de 375 millones de pesos y necesitamos obviamente incrementarlo. Deberíamos tener el mismo presupuesto de 2015 que en 2016 porque tenemos una unidad académica más que es Cancún. Señaló que se buscarán esquemas de colaboración con instituciones que necesiten realizar estudios o investigaciones para que sean los docentes y alumnos de la institución los que las realicen y con esto obtener ingresos alternos. Añadió que la posibilidad de incrementar el presupuesto anual para el 2016 por medio de ingresos propios es muy viable ante los recortes presupuestales que el gobierno federal ha declarado para lograr cumplir con las necesidades de todas las áreas y disciplinas que esta institución proporciona. ¡Gracias! 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 Esta fue parte de la información generada en Chetumal, Pedro. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Vamos a un breve corte comercial. No le cambie. Rápidamente regresamos para ir a Cozumel con nuestra compañera Scarlett González. Buenas noches, Scarlett. ¿Qué noticias nos tienes por allá? Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarte desde la isla de Cozumel. En la información te comento que las cámaras empresariales pedirán al alcalde, Freddy Marrufo Martín, que explique en qué se utilizarán los recursos del posible endeudamiento. Por otra parte, la dirección de tránsito debe actuar de manera inmediata para infraccionar a los turistas que sobrepasan el número de personas que abordan autos en renta. Vamos con toda la información. El presidente de la Cámara Nacional y Comercio, Pedro Joaquín del Güí, indicó que es lamentable que el ayuntamiento se endeude y han pedido al gobierno de Freddy Marrufo Martín un acercamiento con el sector empresarial para que les expliquen para qué se va a utilizar el recurso de endeudamiento, porque no es posible que se comprometan a nuevas generaciones de cozumeleños. Dijo que las deudas de hoy son los impuestos del mañana. Pues mira, es lamentable. Estamos pidiendo un acercamiento con el municipio para que se nos esclarecen un poco las situaciones que están llevando a esto. Y pues bueno, estamos abiertos al diálogo para que se nos informe. Yo creo que no se debe proceder de esta manera. Yo creo que se debe de, en estas situaciones sobre todo, que ahora sí que comprometen posibles generaciones futuras, posibles administraciones futuras, que se hable de frente a la ciudadanía, a los organismos empresariales como somos nosotros en Canaco, y se nos establezca primeramente para qué es el endeudamiento. Yo creo que esa es la importante pregunta que tenemos que hacer aquí. ¿Para qué va a ser este endeudamiento? Y bueno, yo en lo personal, del lado de Canaco, no hemos recibido esa respuesta aún. Vamos a buscar un acercamiento con la presidencia municipal, con la tesorería y con los miembros del cabildo al respecto. Hay un, este, como dicen, un viejo dicho, como tú dices, que las deudas de hoy son los impuestos de mañana, ¿no? Entonces, bajo eso, pues por eso queremos un acercamiento de ver esto. El alcalde, Freddy Marrufo Martín, reconoce que hay inquietud entre la sociedad cozumelenia por la difícil situación financiera que está pasando la actual administración. Pero el tema del refinanciamiento de la deuda y la posibilidad de aumentar en 200 millones de pesos más el endeudamiento del ayuntamiento por 20 años es una situación de prevención que tuvieron que tomar por la administración y se tuvo el apoyo del cabildo ante lo volátil que están los mercados financieros y la posibilidad de contingencias que ha pasado con anterioridad en la isla. En cuanto al tema financiero, pues bueno, evidentemente, pues sí, es un tema que, pues, por parte de la sociedad, pues tienen algunas inquietudes, algunas, pues, situaciones de señalamientos y demás. Como vuelvo a mencionarlo, y fue un tema que se trató en la reunión de cabildo con todos los regidores, expusimos, pues, las razones por las cuales nosotros estábamos tomando previsiones. La situación de Cozumel no es nada fácil, es complicada. Desde el inicio de la administración lo mencionábamos, pero además, no solamente lo mencionábamos, sino todos los cozumeleños sabíamos la situación tan complicada que tenía nuestro municipio en materia financiera y en materia de muchas cosas, programas, servicios, que bueno, poco a poco y con complicaciones financieras, a veces sin recursos, pues hemos hecho el esfuerzo para ir recuperando. Desde nuestro malecón, desde avenidas que requerían iluminación, desde pavimentos que estaban en condiciones, pues, inadecuadas, desde los servicios públicos municipales, algunos espacios públicos que hemos ido recuperando, que no hemos logrado recuperar todo, pero bueno, pues, cierto es que no podemos hacer más de lo que podemos con los recursos disponibles que tenemos. Los robos incrementan y los judiciales siguen sin dar resultados. La actual comandante de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Cozumel, Sonia Navarro, ya en información quiere brindar sobre su labor. Ciudadanos expresan ya no confiar en los agentes judiciales, no se ve el interés por resolver los casos y detener a los culpables. Parecen estar a favor de los que delinquen, que de quienes han sido víctimas de la delincuencia. Los cambios que se realizan en la Procuraduría no han dado el resultado, porque no son las personas capacitadas para el puesto. Hay que cuidarse más de los policías que de los ladrones. La policía no se ve donde debe estar pasando. No, no pasa. Y cuando le hablas, creo que hasta que les dé la gana es cuando vienen. No es al momento las cosas. Están sueldos en la calle, no les hacen nada. Si los estamos viendo por televisión, no hacen nada. Los agarran y al ratito ya los soltaron. O sea, si fuera un ciudadano o algo, o sea, protegen más a los delincuentes que a los ciudadanos. Los soldados no los agarran y sin averiguar nada, entonces no los suben a la patrulla y vámonos. Hay mucho robo. Allá están dando uno en la calle y le arrebatan su bulto. Aparte de eso, abusan a esa autoridad, detienen a gente que no. No son ellos, no son los delincuentes. Siempre yo de que se haga pública la opinión, a veces se haga represal hacia la gente, ¿me no son los delincuentes? No son los delincuentes. Turistas que llegan a la isla por segunda o tercera vez intentan pasar por encima de los reglamentos de tránsito al solicitar un auto en renta, manifestando que únicamente son dos o tres personas que irán a bordo. Sin embargo, al proporcionarles el vehículo y comenzar a circular, suben más miembros de su familia que esperaban metros más adelante, sobrepasando el número permitido de personas. Así lo mencionó Russell Palma Gaitán, subdelegado de Sintra en Cozumel, quien hizo mención que tránsito debe actuar de manera inmediata para infraccionar a dichos conductores y evitar situaciones de riesgo. Estamos con la misma continuidad que hacemos a diario, cubriendo los principales puntos de la isla, que son las áreas de crucero donde arriba bastante turismo, donde ahí se inspecciona pues de que los taxistas en el área de taxistas, área de rentadoras, cumplan con los reglamentos. Se ha detectado alguna rentadora que han tratado de rentar un vehículo de cinco personas con siete personas y eso pues no se puede. Para eso están los inspectores para inspeccionar y evitar este tipo de infracciones, porque ya nos compete a nosotros verificar que estén, pues de que cumplan con los números, o sea, con el vehículo adaptado, o sea, de personas que cumplan con los reglamentos, sobre todo, es importante ya que su póliza cubre nada más a cinco personas, porque pues el vehículo, su tarjeta de circulación así lo marca. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landi Vera. Esta es la información que se ha generado desde la isla de Cozumel Pedro. Buenas noches. Gracias Scarlett, muy buenas noches. En otra información, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó al Congreso de la Unión el tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la presencia y la premisa de concretar los cambios que se alcanzaron durante la primera mitad de su mandato. Alrededor de las 17 horas, el encargado de la política interna del gobierno federal ingresó al salón de protocolos del edificio E del Palacio Legislativo para entregar la glosa. En un breve mensaje, reiteró la disposición del gobierno federal por mantener una estrecha relación entre todas las fuerzas políticas en el país, misma que les permita continuar avanzando en beneficio de todos los mexicanos. El documento lo recibió el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrajo Grijalva, junto con el presidente del Senado, Roberto Gil Suart. Y bueno, continúa el arribo de sargazo en las playas de Cancún, aunque la cantidad es cada vez menor. Se detectó otro banco de sargazo que llegaría durante la noche. En un recorrido por las playas de Cancún, se presenció que el sargazo en las costas continúa. Sin embargo, la cantidad que arriba es cada vez menor. Según personal del ayuntamiento, se recoge en diario entre 40 y 50 metros cúbicos en Playa Gaviotas. Aunque en esta mañana la playa lucía casi sin sargazo, comentaron que se detectó otro banco de sargazo que esperan llegue durante esta noche, por lo que en las primeras horas de la mañana del miércoles, el camión recolector deberá estar listo. Por lo que se pudo observar durante la visita, los camiones que llevaban toneladas de sargazo ya no son necesarios, y la cantidad que arriba es enterrada en la misma playa, la cual cabe destacar, perdió entre 10 y 12 metros de arena, a percepción de algunos guardavidas, y es que el oleaje retomó su fuerza, acaparando una parte de la playa. El personal del ayuntamiento también comentó que los esfuerzos se concentrarán en Playa Delfines, ya que las corrientes cambiaron y el sargazo se acumula en esa playa, por lo que 60 personas trabajarán a partir de este miércoles en esa parte de la zona hotelera. Y continuando con este tema, inversionistas pretenden instalar una planta procesadora para producir abono y también alimento para aves y ganado con el sargazo. Inversionistas nacionales e internacionales ya se interesan en el sargazo, pues pretenden instalar una planta procesadora para producir abono, alimento para aves y ganado. El presidente de la Asociación de Náuticos de Puerto Morelos, Francisco Mendoza Reina, afirmó que en esa comunidad se organizan científicos, hoteleros, empresarios, ciudadanos y autoridades desde hace un año que empezó el recale atípico de esa alga marina. Precisamente a Puerto Morelos han llegado gente de Guadalajara, ha llegado gente de Ecuador, ha llegado gente de la península, para ver de qué manera podemos ya empezar o ellos a través de su proceso de industrialización y nosotros en la captura viva del sargazo, para que de esa manera ellos puedan tener también algo óptimo en la producción. Sostuvo que la intención es retirar el sargazo desde el mar cuando todavía esté vivo y transportarlo en barcos, como el que se presentó en días pasados, al lugar en que se procesará. Lo que ellos plantean es sacar abono para la tierra, composta, alimento para pollos, para ganados. Hasta hoy son las gentes que hemos recibido que han comentado los beneficios que podrían ellos obtener del sargazo. Dijo desconocer el valor comercial que alcanzaría el sargazo, por la riqueza que tiene en su composición, pero seguramente pasará como en el pez león, que al inicio todos le huían, pero en cuanto se le puso precio al kilo, se empezó a capturar muy bien. La posibilidad de cambiar de sindicato en la empresa Autocar provocó una movilización de trabajadores desde las 10 de la mañana. se apostaron frente a uno de los corralones de camiones de la empresa. Directivos de la transportadora denunciaron que fueron secuestrados junto con 350 empleados. El conflicto de cambio de sindicato se arrastraba desde hacía varios años. Incluso, en fechas recientes, los trabajadores realizaron un paro, durante el cual directivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fijaron las 10 de la mañana de este martes para llevar un conteo de los empleados que desean permanecer afiliados a la CROC y los que desean sumarse a la CTC. El director general, Santiago Carrillo, denunció que, más allá del conflicto sindical, afectaron no solo a su empresa, sino también a trabajadores, incluido él. No, es un secuestro. De hecho, hay 350 trabajadores aquí que no se pueden ir a sus casas y sus familias ya están preocupadas. De hecho, pusimos una denuncia en el Ministerio Público y estamos esperando que la autoridad estatal y municipal no tienen el apoyo con seguridad pública, porque, inclusive, si ustedes están allí, están con cervezas y todo, si no son trabajadores todos, hay ahí como 20 golpeadores. No obstante, trabajadores acusaron a la empresa de tomar parte de un conflicto que debería de ser sindical. Denunciaron que ya hay despidos por represalias, pero la mayoría piden cambio de sindicato. Hoy, primero de septiembre, a las 10 de la mañana, las votaciones se debieron de haber empezado, debieron de haber arrancado, pero simplemente, pues, los de la empresa no quisieron, totalmente bloquearon las entradas de las instalaciones. Prácticamente los de la empresa, los directivos de la empresa. ¿Cuántos trabajadores tenían que estar ejecutando? Alrededor somos unos 700 trabajadores. El secretario de la comuna, quien llegó a dirimir, afirmó que desde las 3 de la mañana monitorean el conflicto, que no afectó a los usuarios. Mira, ya se ha venido trabajando. De hecho, en la mañana se hicieron los operativos con las empresas para poder cubrir los espacios que dejaron la empresa Autocar, pero bueno, yo espero que sea resuelto pronto y que llegue el beneficio para los operadores, que ellos son los que al final de cuentas están solicitando esto. Ante la fuerte tensión que se vive fuera del corralón, efectivos de la Policía Municipal, Judicial y Tránsito mantienen la zona bajo supervisión. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Y llegó el momento de despedirnos, pero les recuerdo que mañana tenemos una cita a la misma hora. Gracias por su preferencia y muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.